¡Muy buenas noches, Honduras! Bienvenidos a nuestra noche millonaria hoy sábado 9 de diciembre del año 2023. El reloj marca en este momento las 9 y 3 de la noche. Te saluda Francina y Zúñiga en compañía de nuestro auditorio y notario, quienes están para dar fe y legalidad de todos nuestros sorteos. Ahora sí, llegó el momento de conocer el número ganador para Juga 3. Te deseo muchísima suerte y espero tengas tu boleto en mano. Vamos a conocer los tres dígitos que formarán nuestro número ganador. Tu primer dígito, el 9. Segundo dígito, 2. Tercer dígito, atento. El 2, número favorecido para Juga 3, es el 922. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer los dos números favorecidos para premiados. Espero que tengas tu guía que atrache en mano, porque vamos a conocer los dos números ganadores. Tu primer número ganador, su primer dígito es... Pero antes, pero antes te quiero preguntar, ¿tenés un negocio y querés generar ingresos extra? Te invito a ingresar a loto.hn y dar clic en Quiero ser agente, llenar el formulario y listo. Ahora sí, vamos a conocer tu primer número ganador para premiados. Suerte, el 8, segundo dígito. El 8, primer número ganador, 88, con su catrachada, Alboroto. Segundo número ganador, su primer dígito es... El 6, segundo dígito. El 8, segundo número favorecido, 68, con su catrachada, Chiwing. Con gusto te repito los números favorecidos para premiados. Posición 1, 88, posición 2, 68. Ahora acompáñame a pegar y ganar y conocer los tres afortunados números ganadores para esta noche millonaria. Espero que tengas tu boleto en mano y te deseo muchísima suerte. Tu primer número ganador es... 06, segundo número seleccionado. 86, tercer y último número ganador, suerte. El 27, los tres números ganadores para Pega 3 son... 06, 86 y 27. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a hacer de tus sueños una realidad en diaria. Pero antes, querido jugador, te muestro que nuestras esferas están ordenadas del 0 al 9. Ahora sí, vamos a conocer tu número ganador. Pero antes, queremos felicitar a nuestros jugadores del sorteo de ayer a las 9 en punto de la noche, que soñaron y ganaron con el número 38 y su símbolo de sueños, Pistola. Con el que se pagaron más de 5 millones 400 mil empiras. Muchas felicidades a todos los ganadores. Ahora sí, vamos a conocer tu primer dígito en diaria. Suerte. El 5, si eres jugador de la línea del 5, tu segundo dígito es... Atento. El 0, número ganador 50, con su símbolo de sueños, Luna Nueva. Muchas felicidades. Ahora, si quieres multiplicar tu premio, te deseo muchísima suerte. Espero tengas tu boleto en mano, porque vamos a conocer la esfera afortunada. Atento. Porque esta es... 3X. Tu premio en diaria se multiplica por 3. Y si sos jugador para más 1, el número ganador para esta noche millonaria es... Suerte. Este es el 2. Número favorecido para diaria 50, con su símbolo de sueños, Luna Nueva. Para Multi X, 3X. Para más 1, 50 más 2. Muchas felicidades. Ahora sí, se llegó el momento más esperado de nuestra noche millonaria. Loto Super Premio y sus 6 números favorecidos. Te deseo muchísima suerte. Y espero que tengamos nuevo millonario en Honduras. Vamos a conocer sus 6 números favorecidos. Tu primer número ganador es... Este es el 03. Segundo número seleccionado para el Loto Super Premio. El 16. Se viene tu tercer número ganador. Atento. Este es el 18. Cuarto número ganador. Suerte. Porque este es... El 04. Se viene tu quinto número ganador y más cerca del millonario. Este es el 05. Y tu último número ganador es... El 32. Con gusto te repito los 6 números favorecidos para el Loto Super Premio. 03, 16, 18, 04, 05 y 32. Muchas felicidades. Esperamos tener nuevo millonario en Honduras. Muchas gracias por sintonizar nuestro sorteo. Y a jugarse dicho cool noto donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto!